Vamos a estar todos en esa localidad, en el canto de esta fiesta, el Instituto Superior de Santa María. San Basilio Román. Estadio de esta milla 92, 72, 94 submedidas. 1,59 metros de estatura, pero antes contaba, ¿quién es él? Él es... El es Matías Ezequiel de Diario, tiene 17 años, cursa el cuarto año imaginado, tiene 16 años, 1,68 metros, 86, 96 medidas, como color de cabello, tallo claro, color de ojos verdes, libros preferidos, trono de cristal de Sara, mouse, 64 medidas, color de cabello rubio, ceniza, color de ojos marrón claro, 1,67 metros, son medidas noventas, 67. Vamos a estar ahí, y son donos, él es... Robótica Luzco. Ella tiene 16 años, cursa el cuarto año, 94, 75, 94, 94, 1,70 metros, con estatura, medidas 73, 96, 100, color de cabello rubio. Ella se llama Maipena Luz Lonzo, tiene 17 años, cursa el cuarto año coloré, ella se llama Andrés Bonilla Sarza Martínez. Fuertes aplausos, tiene 16 años, cursa el cuarto año, 1,61 metros, 95, 90, 70 medidas, color de cabello negro, color de ojos marrones. Me gusta el número de cabello negro,